Música Boas, fermazos, pimpollins, son Gigi, Kemer Galega. En esta ocasión traemos los episodios 7 y 8 de Epemeral Miniature Garden, de Arruta de Yugo. Pues bueno, si habéis visto los episodios anteriores ya sabéis un poco como van las cosas. Estuvimos jugando al póquer, Yugo nos hizo trampos para protegernos, bueno entre comillas. Y descubrimos, por lo menos yo me quedé bastante sorprendida, que parece ser que pasa rápido de las cosas. Digamos que sus hobbies son en plan de lo hace, se abugle y lo deja. Y que encima por lo que dice parece indiferente haciéndolo. Destruimos una rosa delante de él, del jardín que había cuidado durante tanto tiempo y ni se inmutó. Entonces bueno, como la protagonista yo también me quedé impactada. Dijo que las sirenas tienen una obsesión y que le preguntó cuál era la obsesión de la protagonista y que ella no tenía ninguna. Y dijo que ella la tendría. Que su madre, su obsesión era de la belleza. De que todos le decían que era hermosa, pero que ella no se lo creía. Y seguía obsesionada pues con ser la más hermosa. Pues bueno, vamos a ver qué más averiguamos. Y espero no llevarme más sorpresas que me dejen así. No, no me esperaba la verdad esto de Yugo. Y bueno, vamos a ver qué tal. Ya sabéis, si al final el vídeo os gusta, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y antes de empezar me lo pidió Victoria Castro que le diera un saludo y hasta ahora no he podido. Tenía ya preparado dos vídeos para subir y no pude por tiempo. Ando muy liada esta semana de nuevo y no me dio. Así que lo siento. Pues bueno, vamos allá. Capítulo 7 Aquel día, en el Jardín de las Rosas, la conversación que tuve con Yugo fue una cadena de sorpresas. Tan grande fue la desconci... desconciertación... Que no pude contenerme. Tan grande fue el desconcierto que no pude contenerme. Fui a visitar a Evan para descargarme un poco y hablar de lo ocurrido. ¿De veras pasó eso? Sí. Definitivamente, entre las sirenas, creo que Yugo es algo especial. Mi madre también tenía esa ambición hacia la belleza, pero el sentimiento hacia mi padre era más fuerte aún. Por eso, creo que en algún momento yo también seré así como toda sirena. Pero, ¿Yugo lo renunció tan fácilmente? Él desde antes fue así. Dentro de la especie de las sirenas, él es un individuo bastante raro. Anteriormente, cuando tenía como hobby la cocina, también fue así. Él estaba preparando una comida en la que llevaba un proceso de maduración de varios meses. Un día llegó Rion y lo arruinó todo, pero él sin nada. Rion lo hizo a propósito. Por supuesto que no. Ah, ya entiendo. No tienes tanta interacción con él, por eso es que no lo conoces. Rion es un chico muy bueno. En ese momento también, por mala fortuna, se golpeó con la hornalla. No lo regañó porque no fue con mala intención. ¿No es así? Es un poco diferente. En caso de Yugo, no es porque tenga un carácter empático. Él no elevará la ira porque no siente ninguna atracción ni interés al objeto. Lo que sí te puedo decir es que él es un ejemplar muy valioso. ¿Ejemplar? No comprendía qué era lo que le hacía sentir tan divertido, pero Evan hablaba con mucho entusiasmo. Porque no hay un interés hacia el objeto. No le provoca ni una sola ira. No importaba que fuera una comida que haya preparado desde varios meses, ni que haya cuidado las rosas durante 40 años. No sé cómo puedo explicar este sentimiento al pensar sobre Yugo. ¿Por qué? Solo sé que una ansiedad desconocida se penetra lentamente en mi corazón. Al día siguiente. No estaba cuidando a las rosas como Yugo me lo había enseñado. Yugo, ¿ahora qué debo hacer? Debes quitar los capullos no necesarios. Deja solo el que está bien arriba y otros dos. Los restos debes removerlos. Así como crecerá y florecerá la flor más grande y hermosa. Bueno, es una lástima que se deba cortar. Bueno, si quieres dejarlas florecer a todas, puedes hacerlo. Total, son todas tuyas. Me imagino a ti rodeada de miles de rosas celestes. Debes ser muy bella. El elogio de Yugo me pone feliz, pero... Por otra parte, me siento acomplejada. Al darme la vuelta para ver a Yugo, él ya no me estaba observando. Estaba mirando concentradamente un libro sosteniendo en la otra mano un lapicero. ¿Qué haces? Es un juego de crucigrama. Lo encontré en una revista que había en la biblioteca. Ah, ¿te entretiene? Hmm, te hace usar la cabeza y es bueno para un pasatiempo, pero no creo que continúe como lo hacía con las rosas. Hmm, claro. Ya que estos tipos de juego, una vez que resuelvas todo, termina. Ah, entonces... ¿Y si juegas otro? ¿Y otra revista? ¿Qué deberíamos decirle? Lo de Yotra Revista. Bueno, ¿y si juegas otro? Pues que es tan raro las opciones. Vamos a darle a la primera, a ver. ¿Y si juegas otro tipo de juego? Por ejemplo, un rompecabezas de un solo color. ¿De un solo color? No sabía que había eso. Eres muy sabia. Voy a tenerlo en cuenta para la próxima. Era muy obvio que la propuesta no conducía a una solución. Mirando la cara de Yugo, uno podría darse cuenta a simple vista. Encontrar un nuevo pasatiempo ya no es el problema. Yugo ya se está cansando de muchas cosas. En caso de Yugo no es porque tenga un carácter empático. Él no eleva la ira porque no siente ninguna atracción ni interés al objeto. Lo que sí te puedo decir es que él es un ejemplar muy valioso. Él no eleva la ira porque no siente ninguna atracción ni interés al objeto. Eso no significaría que no solo le interesa las cosas, sino que a las personas también. Cuando Rion arruinó la comida, cuando me dijo para que destruyera una rosa. ¿Qué tal si Yugo no tenía ganas de enojarse no porque el objeto de interés no era ni la comida ni la rosa? Si no, más bien porque nosotros no somos el objeto de interés para él. Al pensarlo de esa manera, de repente se me viene a la mente una preocupación. ¿Y si algún día me abandona? Al igual que las rosas. Me empieza a doler mi pecho en tan solo pensarlo. No quiero. No quiero que suceda eso. Quiero estar más tiempo con él. Y quiero conocerlo más profundamente. No puedo explicar el significado de este sentimiento. Al instante de pensar en eso, no pude contener mis ganas de preguntarlo. Yugo, ¿tú nunca te has obsesionado por una persona? ¿Eh? Tuve la curiosidad. Ya que te dedicaste en cuidar rosas y en otros pasatiempos, quería saber si alguna vez te interesó una persona en específico. ¿A alguna persona en específico? ¿Te refieres en familias, amistades y pareja? Mmm... Es una persona, creo que no. La respuesta de Yugo me hizo sentir un poco triste, pero a la vez un alivio al escucharlo. Ya veo. Sería fabuloso si pudiera sentir una atracción hacia ti. ¿Eh? Ya que eres la persona más cercana a mí, aparte de que me agradas. Me divierte convencer contigo, además eres linda. Si fuese así, creo que todos los días serían de maravilla. Me puse feliz. Con una sola palabra de Yugo me elevaba mis ánimos tan fácilmente. Pero también me decepcionaba con rapidez. Pero creo que nunca sucederá. ¿Por qué crees eso? Claro. Bueno, yo... Bueno. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Por qué crees eso? Porque todas las cuidadoras fueron así. Los pensamientos de las que vienen de afuera son tan diferentes, por eso son tan peculiares. Por esa razón es que me atraen, pero al pasar el tiempo cambian y se tiñen de color el color de este lugar. Se convierten en unas muñecas aburridas que obedecen cualquier tipo de petición. ¿Muñecas? Gangalega, tú también algún día lo serás así. Yo lo sé. No pienso de la misma manera. ¿Por qué? Porque te refieres a las órdenes, ¿no es así? Entonces no servirá. Yo también soy una sirena. Entre los de la misma especie no funcionan las órdenes. Por eso no sucederá conmigo. Ah, sí. Pero mi madre, que era una sirena, cumplía todas mis peticiones. ¿Fuiste muy mimado? No estoy seguro. Pero tengo una premonición que serás igual que a mi madre. Cumplirás todo lo que te pida. Eso es aburrido. Dijo estrechando sus ojos. Fue como cuando observaba a las rosas. Cada vez que veo a Yugu de esa forma, mi inquietud se agranda más. Entonces, ¿qué harías si hay una persona así? ¿Eh? Si apareciera una persona que te trate con igualdad, ¿te aferrarías por esa persona? Capaz que era eso lo que quería preguntar desde el principio. Lo miré fijamente a sus ojos. Yugu inclinó su cabeza. Parecía estar aturdido. Hmm, no lo sé. Solo puedo decir que si hubiera esa clase de persona, todos los días serían estupendos. Además, seguramente sea una persona muy admirable. Capaz quiera que sea sola por mí, más que nada. Comprendo. En caso de que... En caso de que Yugu sintiera eso por mí, ¿qué pasaría? Él es una persona muy noble con todos por igual. Si Yugu, que es una persona admirada por todos, se fijara en mí... En ese momento, se me genera una emoción parecida a placer. Con tan solo pensarlo, me hace sentir superior. Oye, Yugu. Creo que ya sé que es este sentimiento que tengo dentro de mí. Creo que me estás atrayendo de a poco. ¿En serio? ¿Te gusto? Sí, no es mentira. Yugu, ¿tú no sientes nada por mí? Hmm... Hmm... Me pondría triste si me rechazaras. Y sinceramente siento felicidad al escuchar lo que me acabas de decir. Pero solo siento eso. Lo siento. Entiendo. Tan pronto que me había dado cuenta de mi sentimiento, fui rechazada. Lo sabía desde un comienzo, pero no puedo evitar lo triste que me siento. ¡Gangalega! ¿Estás bien? No te sientas mal. Yo soy el raro, como lo dijo el doctor. No puede ser que no me atrayera a una persona tan hermosa como tú. Eso es ilógico. Dime, ¿tú podrías amar a una persona como yo? ¿A una persona que no puede responder a tus sentimientos? Eso... Eso... Sinceramente, no entiendo mucho del amor. Por eso solo puedo comparar con los que estuvieron cerca de mí. Por ejemplo, mi padre y mi madre parecían que se amaban mutuamente. Tan felices, siempre sonriendo. Si algún día llegara a tener una pareja, siempre quise ser como mis padres. Por eso... La verdad, un amor que no sea mutuo es muy triste. Eso es lo que pensaba. ¿Pensaba? Mi visión ha cambiado. Si es una persona que en realidad amas, no importa cuál sea la circunstancia, lo soportaría. ¿Eh? Si renunciara, no quedaríamos separados. Nos quedaríamos separados. No lo soportarías. No soportaría estar lejos. Si es así, no importa. No importa si ese amor no sea correspondido. Yo quiero estar a su lado. Ya veo. Tú y yo tenemos un pensamiento totalmente distinto. En caso mío, pienso que un amor mutuo es la clave en una relación o no funcionaría de ninguna manera. No importa si solo yo lo amé. No importa si solo yo sea feliz. ¿Tú crees que funcionaría esa clase de amor egoísta? Eso... Sé cuál es la opinión correcta. Tenía tanta razón, Yugu, que no pude ni siquiera contradecirlo. Pues bueno, vamos al siguiente capítulo. Capítulo 8. Que encima la cosa parece que está bastante interesante. Ha pasado un tiempo luego de haber confesado mis sentimientos hacia Yugu. Como de costumbre, estaba en el patio con el atomizador en mano para cuidar de las rosas. Es época que empiece a tener insectos. Debo desinfectarlas. Humedezco las hojas con el atomizador y lo seco delicadamente con el tejido. Realizar todo esto luego de que la luna suba por completo era mi rutina diaria en estos últimos tiempos. Al principio, Yugu venía a observarme, pero... Ha dejado de venir cuando aprendí a la perfección los pasos. Realmente se habrá aburrido, pero aún así se siente un poco triste. ¡Ey! ¿Andas sola? ¡Qué raro! ¡Escucho la voz de alguien que no es Yugu, así que volteo a mirar! ¡Rion! Es más inusual que estés por aquí. No tengo una buena impresión de Rion, así que inevitablemente mi tono de voz desciende. Es poco por casualidad. Con lo hermosa que está la luna, ¿acaso no te darían ganas de ver desde afuera? Es cierto, tienes razón. Levanto la mirada al escuchar eso. Ciertamente, la luna se veía hermosa. No era simplemente una luna llena, sino también se encontraba teñida de rojo, como si fuera sangre. Me hubiera quedado observando encantada de no haber sido que la persona que se encontraba a mi lado era Rion. ¿Hoy vas tú a cuidar de las rosas? Hoy, bueno, más bien de ahora en más será mi trabajo. Ah, ¿acaso Yugu ya se aburrió? Al parecer es así. Asiento en silencio recordando la vez que me entregó el trabajo como si nada. Bueno, fue bastante tiempo que duró. Pero también tienes que encargarte de la producción. Es trabajoso. ¿Sí? Lo es, ¿no? Aparte de cocinar y limpiar, también tienes que hacer jardinería ahora. Es demasiado. Que te manden a trabajar así, tienes más garra de lo que imaginé. No, yo no cocino. La comida lo hace Yugu. La limpieza y lavar ropas, solo hago lo que es para mí. ¿Qué? ¿Entonces lo único que Yugu te pidió es la jardinería? Sí, así es. ¿Qué? No puede ser. Además, ¿cómo que Yugu cocina? Los papeles están invertidos. ¿Será porque soy una mujer? He visto siendo amable también con Lulu. Supongo que él es especialmente amable con las mujeres. Parece un príncipe. Es distinto a Rion. ¿Qué debemos decir? Es distinto a Rion. Me suena muy borde. Encima no lo conoce tanto como para decirlo así a la ligera. Y lo de parece un príncipe, sí. En un principio, a mí me parecía un príncipe. Era demasiado perfecto. Así que creo que la primera opción. Sí, es como un príncipe. Y sonríe. Pobreña. Pero ser amable con las mujeres es demasiado exagerado. Sinceramente, entonces, ¡eres una inútil! Vale. Debió haber dicho la segunda opción. ¿Inútil? No es así. Yugu reconoce mi trabajo y me lo agradece. Cuando le despierto por las mañanas, me dice muchas gracias siempre. Además, siempre me hace cumplidos. Me dice, eres muy hermosa. ¡Wow! ¿Cómo puede parlotear tanto con cosas que ni piensa? ¿Qué significa eso? ¿Me estás tratando de decir que soy fea? No, no digo que seas fea. Pero, mire quien mire. Yugu es más... Gamgalega. Volteó a escuchar una voz serena. Y allí estaba parado, Yugu. ¿Seguías todavía aquí? Por aquí. Oh, ¿ya has terminado tu trabajo en los basales? ¡Ah, Yugu! ¡Oh! De todos modos, qué inusual que ustedes dos estén juntos. ¿De qué hablaban? Yugu parpadea con curiosidad mientras miraba nuestras caras. Eh, eso... Nada. De nada interesante. Esa sí, me dio curiosidad porque se veían como divirtiéndose. No. Será tu imaginación, porque solamente nos encontrábamos hablando de cosas cotidianas, aburridas. Bueno, ya me voy. Oh, nos vemos. Cortando a la fuerza la conversación, Rion vuelve a pasos rápidos a la casa. Mirando a esa espalda, estaba recordando la conversación de hace unos segundos. ¿Qué estuvo por decir Rion hace un rato? Yugu es más... ¿Qué significa eso? Eso no puede ser. Gamgalega, sucede algo. Miro fijamente a Yugu, que se encuentra observándome como preocupado. No es necesario recalcarlo ahora, pero él tiene un rostro bien proporcionado. Hermoso, como si haya sido esculpido delicadamente desde un mármol por un escultor. Es una belleza perfecta y innegable. Y alguien así se encuentra frente a mis ojos. ¿Qué sucede? No puedo respirar repentinamente. Respiro profundo varias veces, pero eso no cambia nada. ¿Qué debo hacer? Si sigo así, me asfixiaré. No entiendo por qué me pasó esto repentinamente. Pero misteriosamente sabía por instinto qué debía hacer. Oye, Yugu, ¿qué piensas sobre mí? ¿Eh? ¿Qué sucede? Además, parece que estás sufriendo. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. Por eso, por favor, dime qué piensas. ¿Cómo lo haces siempre? ¿Sí? Tomo la mano de Yugu como rogando, y él sonríe con una sonrisa misericordiosa. Gangalega, tú eres hermosa. Cuando te veo bajo esta hermosa luna, eres como una diosa de la luna que bajó a la tierra. Es un gran honor que tú me hayas elegido a mí. Es raro, pero con las palabras de Yugu siento que puedo respirar un poco mejor. Oye, ¿en serio crees eso? Claro que sí, ¿por qué lo dudas? Porque Rion lo dijo. Que tú dices cosas que no crees. Ah, entiendo. Qué chico problemático es, Rion. Sin mis sentimientos, solo puedo saberlo yo. Don Galega, no te sientas angustiada. Confía en mí. Sí. Se calma en mi respiración y levanto la cara. Y fue en ese momento que me di cuenta que la enorme luna llena estaba por la espalda de Yugu, encimándose a él. La luna roja como la sangre lo iluminaba mágicamente, mientras en su rostro se encontraba plasmado una sonrisa afectuosa. Era escalofriantemente hermoso. Como si la luna sea un accesorio que resalta la belleza de Yugu. No, no es así. No soy ninguna diosa de la luna. Eso más bien es Yugu. Porque a él le queda mejor. Yugu es más... Cuando llegué a ese pensamiento, recorrió por mi cuello algo lectrizante. No puedo respirar. Inconscientemente agarré mi cuello, pero para nada alivió el dolor. Don Galega, ¿qué te sucede? No, no me siento bien. ¿Qué? Yo me siento atraída a ti. Quisiera quererte. Pero cuando pienso en ti... Solo puedo decir hasta ahí. Sentí que todas las fuerzas de mi cuerpo se desvanecían y cuando me di cuenta estaba apoyada por Yugu. Ya, no puedo ni estar parada con mis propias fuerzas. Gan Galega, ¿te encuentras bien? Lo siento, yo... Iré a traer al doctor o a Lulu. Tú siéntate ahí y... ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues obviamente... Quería alejarme lo más pronto posible de Yugu, pero... Mis brazos atraían a Yugu para que siguiera estando a mi lado. Estoy bien, por eso, quédate aquí. ¡Gam Galega! Yugu bajó la mirada preocupado hacia mí, al sentir que lo tomaba con más fuerza. Al mirar ese rostro, inconscientemente estiré mi brazo hacia él. ¡Oh! Acaricé su rostro, que abre los ojos como sorprendido. Su rostro me parecía irreal. Era cálido y suave al tocarlo. Era un gran error que los tritones tenían una horrible apariencia. Porque yo... Es la primera vez que veo una presencia tan hermosa como esta. ¡Oh! Era esa realidad, hizo que mi corazón se estrechara con más dolor. Cuando me encontraba sufriendo por ese dolor incontrolable. ¡Gam Galega, está todo bien! Yugu me abrazó con mucha fuerza. No era un simple apoyo. Sentía sus latidos como si no hubiera espacio entre nosotros. Era un abrazo así de fuerte. ¡Ah! Yo realmente quiero mucho a Yugu. Esta generosidad, esta calidez, lo quiero en mis manos. Es extraño, ¿no? Porque yo me siento atraída por ti. ¿Qué? Es que me duele tanto estar contigo, pero... No comprendo por qué... Al decir eso, como preguntándome a mí misma, Yugu acarició mi espalda. Aún así tú, terminas buscando y deseándome. Eres distinta a todas las demás personas que estuvieron a mi alrededor. Quería escuchar más las palabras de Yugu, pero cada vez más mi mente se iba nublando. Sintiendo su calidez y su voz que ya no podía oír. Lentamente fui perdiendo la conciencia. Y bueno, hasta aquí los dos capítulos, el 7 y el 8. Pues yo creo que en parte siente esa sensación de dolor porque debe ser una habilidad, por así decirlo, de los tritones. Y no son feos, sino que son tan hermosos que acaban causando daño. O eso es lo que yo pienso. Pero bueno, a ver si lo averiguamos en los siguientes dos capítulos. Y a ver qué tal. Pues bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Muchísimas gracias por ver. Fermosos Pimpollins de Icalogo.